No me fío de una vacuna que ha sido creada en meses cuando lo más normal es que haya sido creada en cinco años. La inversión económica que se ha realizado para el desarrollo de estas vacunas no tiene parangón en la historia de la humanidad. Los recursos que se han invertido nunca se habían llegado a invertir tantos recursos. Además, las agencias reguladoras, las autoridades sanitarias, han ido recibiendo información tal como se iba generando. Lo normal es que tú, cuando acabas una fase de ese ensayo clínico, remitas la documentación a la agencia reguladora. En este caso, se ha ido remitiendo tal como se iba generando para que fuera estudiada y se han solapado varias fases de este trabajo. Esto ha permitido agilizar mucho más todo el desarrollo y la aprobación de las diferentes fases por las agencias reguladoras. Ha habido una demanda social desde el primer momento de que necesitábamos una vacuna urgentemente y, ya que se ha conseguido esta vacuna urgentemente, es de muy poco entendimiento quejarse ahora de que hemos conseguido una vacuna. Además, unas vacunas muy novedosas y de muy alta calidad. Contamos con plataformas tecnológicas muy novedosas, en las cuales se venía trabajando ya hace un tiempo, pero de manera experimental. Entonces, se han aplicado estas plataformas, como son las vacunas que ya disponemos, de ARN mensajero, que son plataformas totalmente novedosas y que nos han permitido este desarrollo de unas vacunas de una altísima eficacia y efectividad. Y, además, también con muy alta seguridad. Se han administrado ya millones de dosis en el mundo y las reacciones adversas no han sido especialmente graves, más allá de lo que se esperaba. Segundo mito, ¿qué le dirías a esas personas que dicen yo no la vacuno hasta que no se vacune muchas más personas y se vean los efectos secundarios? Pues, primero, que son muy pocos solidarios y luego que entienden muy poco a la ciencia. A ver, y, de hecho, ha pasado esto, ¿no? O sea, ahora todo el mundo quiere vacunarse y, hace tres meses, no te voy a decir el rechazo, pero la prevención sobre la vacuna era muy importante entre la población, ¿no? Entonces, ese hecho de decir que se vacunen otros, ahora estamos viendo que se han vacunado muchos y que la vacuna no causa efectos secundarios graves, que es lo que realmente tiene miedo la gente, ¿no? Más que si es más efectiva o es menos. Por lo tanto, pues sí, se ha demostrado que la vacuna funciona y cada vez hay más gente que dice que sí, que se la pondrá cuando le corresponda. Otros se adelantan a esa lista y se cuelan, ¿no? Pero la mayoría de la gente está dispuesta a vacunarse cuando le toque porque ha visto que funciona la vacuna y no crea efectos secundarios. Tercer mito. Si el resto se pone la vacuna, ¿no hace falta que me la ponga? Pues mira, primero que en condiciones normales, cuando hablamos de vacunas normales, sí que en algunas de ellas, en la mayoría, existe un umbral que es lo que llamamos la inmunidad de grupo. Cuando tenemos un porcentaje muy alto de población vacunada, claro, hay tanta gente protegida que impedimos la circulación del virus. En este caso, estas vacunas que están fabricando actualmente, crean anticuerpos neutralizantes, pero no crean anticuerpos esterilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy protegido frente a la enfermedad, pero no estoy protegido frente a la infección. O sea, yo me puedo infectar y no enfermaré. Seré un asintomático más, ¿no? Pero yo tendré posibilidad, al estar infectado, dependiendo de la carga viral que yo tenga, tendré posibilidad de infectar a otras personas. Por lo tanto, no van a estar protegidas porque yo estoy vacunado. Necesitaríamos tener un porcentaje altísimo de la población vacunada para que se produjera este efecto de rebaño, ¿no? Más que efecto de rebaño sería el que, al haber tanta gente vacunada, le dificultamos mucho la circulación al virus. El virus es muy listo y está esperando encontrar todos los resquicios para colarse. Cuanto menos resquicios le demos, menos posibilidades tendrá y más protegidos estaremos. Pero lo que no podemos esperar es que, vacunándonos mucha gente, estemos protegiendo a los demás. Por lo tanto, aquí también el mensaje tiene que ser, hasta que tengamos una población muy alta vacunada, tenemos que seguir con la mascarilla, con el jeje de las manos, con la distancia social, con todas las medidas que nos vayan diciendo. Porque la otra gente no va a estar protegida. O sea, el que no se vacune no estará protegido, por mucha gente que tengamos vacunada. Ese 70% que hablan, eso es insuficiente. Necesitamos un porcentaje mucho más alto de vacunados para que sí que exista esa cierta protección, ¿no? Porque estas vacunas no van a crear lo que nosotros conocemos clásicamente como la inmunidad de grupo. Cuarto mito. Dentro de la vacuna hay un chip en el que Bill Gates nos puede controlar. Bueno, a ver, eso es ciencia ficción. No se puede meter un microchip dentro de una vacuna e inyectarnoslo. Además, fíjate, la solución es muy rápida. Vienen en viales de 5 o 6 dosis. ¿Cómo vamos a acertar en coger el microchip? Si hay 6 microchips, ¿cómo aciertas tú para que no se te cuelen dos o se te cuelen tres y al otro no le toque ninguno? Eso son tonterías. Eso es ciencia ficción que no… Alguien ha visto mucha película. Bueno, pues la propia vacuna contra la COVID-19 origina la enfermedad. Vale, esto es imposible porque solamente las vacunas de virus vivos atenuados, o sea, son virus que están vivos, pero están atontados, no tienen capacidad infectiva, pueden infectar a algunas personas, que serían las personas inmunodeprimidas. En ese caso sí que podrían recrear la infección. En este caso no estamos hablando de esta tecnología. Ahí no hay virus vivos atenuados. Hay trocitos de proteínas o trocitos o vectores de adenovirus, pero tampoco vivos, y por lo tanto no es un ser vivo que pueda recrearte una infección. Las reacciones adversas no se deben a una infección que se esté produciendo, se deben a una respuesta del sistema inmunitario, por lo tanto es imposible que puedan producir la infección, porque no tienen capacidad infectiva, no son seres vivos, son seres muertos. Sexto mito. La vacuna altera el ADN. Bueno, vamos a ver, la vacuna lo que hace es enseñarle a las células, presentarle a las células una proteína que está en la envoltura del virus para que la reconozca y evite que esa proteína se enganche a la célula y la infecte. No está alterando para nada el ADN de las células. Lo que está haciendo es presentándole una proteína del virus para que produzca las defensas y no se deje engañar y sea capaz del virus de entrar. Y a su vez está estimulando el sistema inmunitario para que se produzcan defensas, o sea, no solo que no se deje infectar la célula, sino además producir defensas para que ataquen al virus. No altera para nada el ADN. Eso es otro mito que no tiene ningún sentido. Como hablamos de tecnología de RNA, pues parece que se confunda. Hay gente que aprovecha para confundir las dos situaciones, pero no tiene nada que ver. Vale. Séptimo mito. ¿La vacuna produce infertilidad? Pues en los ensayos clínicos no se ha demostrado que produzca infertilidad. Además, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es como mezclar churros con verinas. ¿Por qué tiene que producir infertilidad si lo que está haciendo es estimular el sistema inmunitario frente a un determinado virus? Es que no tiene sentido, no tiene nada que ver una cosa con otra. Vale. Octavo mito. No hace falta que me vacune porque ya he pasado el coronavirus. Bueno, vamos a ver. Esto puede tener cierto sentido. Puede tener cierto sentido. A ver, si yo he pasado el coronavirus, yo he producido anticuerpos, protectores, porque esos anticuerpos se han producido contra el antígeno, ¿no? Y entonces yo me he curado, que es la inmensa mayoría, ¿no? Por lo tanto, yo ya tengo anticuerpos. Esos anticuerpos, lo que no sabemos es cuánto tiempo nos van a durar. ¿Vale? Pueden durarnos seis meses, pueden durarnos diez meses, pueden durarnos un año, dos años, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, hay que estar vigilante para ver cuánto tiempo. E incluso podría ocurrir que cuando desaparecen nuestros anticuerpos, que nos hacemos un análisis, es que ya no tienes anticuerpos. Pero hay una cosa que es la memoria inmunológica, que recuerda a ese virus, a ese antígeno, y en el momento que vuelve a aparecer otra vez, podríamos volver a crear defensas. Pero nosotros no lo sabemos todavía. Eso hace falta tiempo para poderlo estudiar, ¿no? Entonces, sí que hay algún planteamiento de decir los que han pasado la infección, los últimos, porque ahora mismo tienen defensas. Y les pondremos los últimos. Y hay incluso algún planteamiento que nos dice, bueno, ya que has pasado la infección, vamos a ponerte una sola dosis, que será un estímulo antigénico, y con eso ya tendrás suficiente porque estás protegido. O sea que, en cierta manera, esto ya no es un bulo ni un mito, sino que tiene cierto viso de realidad. Pero el problema es que necesitamos estudiarlo. Y no tenemos todavía tiempo suficiente para haber concluido realmente lo que hay que hacer, ¿no? O sea que sí que podría ocurrir que con una sola dosis fuera suficiente, pero en caso de que tengamos que poner las dos dosis, hay planteamiento, es decir, vamos a esperarnos para que sean los últimos. No por nada, simplemente para disponer de esas dosis para personas que no tienen esas defensas ya que se han producido con la infección. Noveno mito. No me quiero vacunar porque soy alérgica. ¿Alérgica a qué? Solamente no te debes vacunar si tú eres alérgica a una dosis previa de la vacuna. Alérgica me refiero a que hayas padecido una reacción anafiláctica o a alguno de los componentes de la vacuna, que son pues no solamente, bueno, varios componentes que vienen detallados en la ficha técnica y que hay que conocerlos, pero que son componentes muy básicos, no son componentes extraños. El otro día me preguntaba una compañera por el tema de que yo soy alérgica a los antibióticos, ¿me puedo vacunar? Pues esta vacuna no contiene antibióticos. Contiene pues una serie de productos que son, que actúan como conservantes principalmente, como estabilizantes de lo que es la cadena de RNA que es la que nos da la información, ¿no? Por lo tanto, si tú has tenido una reacción anafiláctica a una dosis previa, pues no te pondrías la segunda. O si has tenido una reacción anafiláctica a algún componente, no te la pondrías. Y en general, la reacción adversa que se ha observado más frecuente son reacciones anafilácticas en personas que han sufrido alguna anafilaxia previa, incluso alimentaria. Por lo tanto, la recomendación es que cualquier persona que no, no, que haya sufrido una reacción anafiláctica previa no se la ponga, independientemente a qué ha sido debida esa anafilaxia, ¿no? Luego también, ya lo hemos comentado, pues en aquellos grupos en los cuales no se ha estudiado, pues cómo funciona la vacuna y sobre todo las posibles reacciones adversas, pues haya que abstenerse de vacunar, excepto en aquellos casos en que el riesgo sea muy alto. Y me estoy refiriendo a embarazadas, me estoy refiriendo a mujeres en fase de lactancia y me estoy refiriendo principalmente a menores de 16 años en la vacuna de Pfizer y de 18 en la vacuna de Moderna, ¿no? Estos deberían de abstenerse de vacunarse hasta que tengamos estudios que nos indiquen que también es una vacuna segura en estos grupos de edad, ¿no? Décimo mito, último mito, yo creo que más bien va a ser un tirón de orejas. No me voy a vacunar porque no existe el virus. Sí, bueno, ayer estaba viendo en la televisión un reportaje de esta gente que dice que no existe el virus y que, pues, unos decían que era la gripe, otros decían que eran las radiaciones eléctricas de las líneas telefónicas y todas estas cosas. A ver, el virus existe porque los coronavirus existen desde hace muchísimos años. Este virus se aisló, pues, prácticamente desde el principio. Ya se conocía una infección parecida pero no tan virulenta que fue en el año 2004 cuando apareció el SARS también en China y Hong Kong y es un virus, pues, muy conocido y muy descrito pero con una variante que ha resultado muy infectiva, ¿no? Ha resultado muy infectiva. Y en cuanto a los negacionistas, bueno, pues, también pensemos que hay gente que sigue pensando que la Tierra es llana, hay gente que piensa que no hemos ido a la Luna y otras cosas que son, pues, totalmente en contra de la ciencia. Por lo tanto, el virus lo hemos fotografiado y todo y conocemos perfectamente sus características. Pero los negacionistas, pues, siempre se inventan algo que va en contra de la razón, de la ciencia y de la evidencia. Por lo tanto, sí que existe el virus, evidentemente. Sobre las nuevas cepas que han salido, ¿las vacunas protegen? Bueno, hay unos… ayer, precisamente, estuve leyendo un estudio que han realizado con la vacuna de Moderna diciendo que sí que ofrece protección tanto frente a la cepa británica, la cepa UK, como con la cepa de Sudáfrica, ¿no? No está contemplado en este estudio todavía la cepa brasileña porque no hay suficiente información ni suficientes casos, ¿no? Si estamos hablando de que sí que es efectiva frente a estas cepas la vacuna de Moderna, tenemos que asumir que la vacuna de Pfizer tres cuartos de lo mismo porque son de la misma plataforma tecnológica. Por lo tanto, la protección que ofrecerá será exactamente igual. Esto es una gran noticia. Es una gran noticia saber que la vacuna protege frente a mutaciones diferentes del virus. No podemos olvidar que desde el primer virus que se caracterizó o se aisló en Wuhan, al principio de la pandemia, ahora mismo estamos viendo virus que han sufrido aproximadamente unas 1.700 mutaciones y no han variado en exceso sus características tanto en cuanto a infectividad como a letalidad, como a la capacidad que tienen las vacunas para neutralizarlos. Desde ANIMBAC, ¿qué opinión nos merece la vacuna? Ya me ha quedado claro que nos podemos fiar. ¿Qué mensaje lanzáis? A ver, yo creo que tenemos que lanzar un mensaje a la población y es vacúnate porque todos necesitamos estar vacunados para poder vencer o por lo menos contener el virus. Y mientras no te vacunes e incluso después de vacunado, mantén todas las medidas de precaución porque habrá mucha gente que no está vacunada y que puede seguir sufriendo las infecciones. Y a la Administración lo que les queremos decir, y ya solo hemos dicho, es que dejen a los expertos trabajar, que dejen a los expertos planificar, que cuenten con la enfermería en esta planificación porque quien sabe de campañas de vacunaciones y quien sabe de cómo hay que aplicar las vacunas es la enfermería y, principalmente, la enfermería de detención primaria. Y hay que contar con la enfermería de detención primaria a la hora de tomar ciertas decisiones, cosa que no se ha hecho y estas son las consecuencias de no haber hecho planificaciones adecuadas contando con los técnicos de los programas de vacunas y contando con la enfermería de detención primaria.